Gracias. Bueno, el cambio hasta Londres empezó en 2010, hace pues ya tres temporadas. Empezamos con un equipo muy joven, muy nuevo, con algunas veteranas que permanecían del equipo anterior, pero con muchísimos cambios y mucha gente joven. Y bueno, pues poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido creciendo hasta llegar a los juegos. Yo veo un torneo abierto, el torneo olímpico creo que va a ser un torneo abierto porque son los equipos de mucho nivel, están muy igualados y bueno, pues ahí tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos Hungría, tenemos Rusia, Italia, Australia, son equipos muy potentes, en un enfrentamiento entre cualquiera de ellos no se puede predecir quién va a ganar. Bueno, yo creo que este es un equipo relativamente, es un equipo joven y por decirlo de alguna manera nuevo, con lo cual tiene muchos años de recorrido. Yo pienso que este equipo puede llegar perfectamente a Río, habiendo cogido su madurez ahí. Vamos a ponernos serios con el mío 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 y vamos a cerrarlo. Te digo, llevamos muchos años ya luchando por esto y de golpe te metes ahí en el partido de cuartos contra Grecia, la campeona del mundo, y tienes que ganarlo sí o sí para ir a las Olimpiadas. Entonces, cuando quedaba un minuto para el final y veíamos que realmente lo habíamos conseguido, fue muy emocionante. El 1 al 8 prácticamente, quitando un poco a lo mejor a Gran Bretaña, va a estar todo goles arriba, goles abajo, por la mínima diferencia, y va a ser los pequeños detalles lo que marquen que estés arriba o abajo. Nosotras tenemos un grupo, bueno, con Estados Unidos, Hungría y China, pero al final lo que va a importar es el cruce del día 5 de agosto, que es el que te da el pase a las semifinales o del 4 al 8. Entonces, pues, concienciadas de ese partido y a darlo todo. Es un honor poder representar, aparte en Waterpolo Femenino, es la primera vez en la historia que se va a las Olimpiadas. Entonces, pues eso, muy contentas y esperamos estar a la altura y hacerlo muy bien. Palo y corto. Palo y corto. Palo ya. Palo y corto. 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 Palo la tienda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.